Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La cartelera Ya son las 9.45, Patti Ornel, la socia directora de CRP. Nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Patti, pues nuevamente viene la nube, la nube del tema que tiene que ver con la posible cierre de salas de cine o que se acorten los horarios. Seguramente la industria trabajando para ello, ¿no? Definitivamente, Jaime, muy buenos días. A todos buenos días. Hay que recordar que esta es una responsabilidad de todos. Entonces, cines se están cerrando ahorita a las 7 de la noche. Hay que ir al cine hasta antes de las 7 de la noche. Y si queremos que no lo cierren, pues tenemos que cuidarnos, usar cubrebocas, sana distancia. La responsabilidad de no contagiar o de que nos contagien y de reactivar la industria es de todos. Por favor, usen el cubrebocas, lávense las manos, sana distancia. Es muy importante. Y bueno, mientras esto sucede, se estrenó esta película que se llama El Baile de los 41, que tiene que ver con un baile muy emblemático del siglo pasado, el 18 de noviembre de 1901, en donde el presidente Porfirio Díaz leyó la lista de los participantes y pues ahí estaba su yerno. Y basados en estos hechos es que se hace una historia de ficción y nace esta película, El Baile de los 41, que, ojo, es clasificación C. Entonces, hay que verla tomando en cuenta esta clasificación. Y bueno, pues tuvo que ver con que si en esa época era difícil para la comunidad LGBT, pues sigue siéndolo, pero esa fecha marca el momento histórico en que se empieza a defender a la comunidad LGBT a partir de este baile de los 41, que está ya en cartelera. Rápidamente decirles que Tenoch Huerta, un actor mexicano de muchísimo prestigio, ya está en pláticas para estar como villano en la película Black Panther 2. Y bueno, pues qué orgullo, qué padre para Tenoch que se ha reconocido ya a nivel internacional y en Hollywood. Si te parece bien, queridísimo, nos vamos con Alejandra Carlos. Ella es diseñadora de vestuario que, bueno, pues ha participado en muchísimas películas. No manches Frida, Todas caen, La Llorona. Y por supuesto también, fíjate que formó parte del crew que participó para ganar el Oscar el año pasado justamente por su tema de diseño de vestuario. Ale, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pati, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Estoy muy contenta de platicar contigo. Qué bueno. Fíjate, Jaime, auditorio, que Ale está participando ahorita, tiene una nueva encomienda. Ella es emprendedora y tiene una tienda en donde podemos comprar todos los mortales, es decir, todos nosotros, podemos comprar piezas que han estado en películas, no solo en México, sino de otro tipo de producciones. Y me encantó esta idea de poder ir a comprar algo. Hay de todo, hay chamarras, cascos, ahora sí que vestuario de época. Hay muchísimas piezas muy interesantes y a precios todavía más interesantes. Ale, cuéntanos, ¿cómo es esto? Sí, Pati, pues fíjate que todo empezó porque, bueno, yo tengo ya 20 años siendo diseñadora de vestuario y durante todos estos 20 años, pues uno va acumulando ciertas piezas o ciertos vestuarios de ciertos proyectos y después de 20 años, pues ya te imaginarás que mi casa estaba, o sea, mi casa era mi bodega de vestuario y estaba llena de ropa, de rack, de cajas, hasta literalmente la cocina. Había rack por todos lados, en la sala, el comedor, los pasillos y por todos lados. Entonces, pues me surgió la idea, ya tenía yo que tomar una decisión de trasladar esta bodega de vestuario a otro lugar donde fuera más funcional, pero eso también iba a implicar ciertos gastos como rentas o etcétera. Y entonces, yo ya tenía mucho tiempo queriendo poner una tienda de ropa usada y fue cuando dijimos, bueno, pues si ya tienes todo, tienes la ropa, tienes los ganchos, tienes los racks, tienes los maniquíes, tienes todo. Entonces, ¿por qué no ponemos una tienda con esto, con tu propia bodega de vestuario? Entonces, así empezó ese proyecto. Ahora en noviembre ya estamos cumpliendo un año y pues ha sido todo un éxito, la verdad. Oye, se llama, la tienda se llama Closet, ¿cómo se llama? Se llama Cine Closet, ropa usada en filmaciones, moda nueva y reciclada. Todo eso le puse. Fíjate que, bueno, Cine Closet es más fácil inclusive. Para largo el nombre. Exactamente, pero se puede encontrar en Facebook fácilmente Cine Closet y sobre todo con otro tema, Jaime, para ella que es emprendedora, pero además le está dando oportunidad a otras producciones, a otras vestuaristas, de que lleven a consignación ahí sus propias piezas y, bueno, pues lo que se venda ahí también es un ganar-ganar para todos, Jaime. Para el público que queremos algo de nuestra película favorita o para Ale o para las vestuaristas que quieran llevar ahí sus prendas. Ale, ¿cómo está funcionando esto? Porque tienes un año, pero prácticamente que cerraste de tres a cinco meses con la pandemia. Sí, por supuesto, estuvimos, o sea, abrimos en noviembre y después cerramos en marzo, me parece, y estuvimos cerrados cinco meses. Volvimos a reabrir a principios de, ¿qué fue? Junio, julio, agosto. Bueno, ya se me fueron los meses, pero sí, estuvimos cerrados cinco meses. Así que ahí vamos, pues echándole ganas, no nos podemos rendir, mal que bien, ahí vamos avanzando. Es un negocio, la verdad, conveniente, se puede decir, para todos, porque estamos, como tú dices, recibiendo mercancía en consignación de otras vestuaristas, de actores, de actrices. Entonces, compramos bodegas de vestuario de otras vestuadistas o de casas productoras. Y también aceptamos mercancía en consignación de nuestros clientes en general. Entonces, eso es increíble porque me han llegado unos tesoros que realmente dices, ¡guau, qué increíble esta pieza! Y como tú dices, todos los precios son bastante económicos. Todo acaba en 90, entonces va de 90, 190, 290, etc., dependiendo la prenda. Y como tú dices, pues todos ganamos. Cuéntame tu pieza favorita, Ale. ¿Qué es tu pieza favorita? ¿Qué podemos encontrar ahí? Ay, Pati, pues hay de todo. O sea, tenemos hombre, mujer, niño, niña, bebé, inclusive ropa y disfraces para mascotas. O sea, absolutamente todo lo que sea vestuario, todo lo que una persona se pueda poner de pieza a cabeza. Y hay cosas nuevas, hay cosas usadas unas horas o unos días, y hay cosas verdaderamente usadísimas, hasta de épocas, como tú dices. Entonces, pues hay muchas piezas favoritas, la verdad. Oye, bueno, pues rápidamente decirle al público. Una diseñadora de vestuario como Ale, bueno, tienen varios contratos. A veces la producción se queda con todo lo que van haciendo durante la filmación. A veces se deshacen de todas sus piezas. A veces hay que almacenarlas. Y dependiendo lo que una vestuarista firme de contrato, bueno, es que conservan o no estas piezas. Y hasta qué punto y hasta cuántos meses. Entonces, es como un tesoro ir a este cinecloset para poder encontrar algo padrísimo que puedes ahora sí que usar en tu casa o ahora con los zooms puedes ponerte y presumir que tienes algo muy exclusivo. Pues ahí está Alejandra Carlos, ella es diseñadora de vestuario. Cinecloset es esta tienda que nos ofrece todas estas piezas. Muchas gracias, Ale. Ay, gracias a ti, Pati. Muchas gracias. Gracias a todos y buen día. Gracias, Ale. Jaime, pues, ¿qué te parece? Pues, muy bien, maravilloso. Y me extraña y me da mucha alegría, me da extrañeza, pero me da alegría que en un entorno tan complejo escuche a una empresaria decir, me está yendo de maravilla. Es un momento muy difícil, pero qué bueno escucharlo, ¿eh? Qué bueno escucharlo. Pues, ahora sí que todos hacemos lo que podemos y instalarnos en el positivismo y decir, bueno, la situación está muy complicada, pero tengo trabajo y además tengo salud y además mi familia va bien. Pues, ¿qué te digo? Sí hemos pasado, como tú sabes, momentos complicados todos. Pues, claro. Pero ahí vamos. Ahí vamos y esperamos que esto vayamos saliendo en cada rubro de la industria cinematográfica, en cada rubro también de las relaciones públicas, que nos vaya muy bien. Tú, que también te ha ido muy bien y qué gusto, ¿no? Afortunadamente, Pati, ahí vamos trabajando y hay que, pues, sí, estar en este tiempo que es tan adverso, pues, poniéndole buena cara y, sobre todo, cuidándonos. Así hay que plantearlo. Pati, te abrazo, te deseo un extraordinario fin de semana y estamos en contacto y nos vemos la próxima. ¿Te parece? Claro que sí, queridísimo. Un beso a todos. Fui, cuídate mucho. Beso, fuerte beso y abrazo a Pati Ornel, la socia directora de CRP. Que nos vamos, Indávalos. ¿Con qué te voy a hablar?